En Catwin te presentamos el nuevo MacBook Pro, el nuevo ordenador portátil rediseñado para ser más rápido y potente a la vez que ligero y fino. Pero en lo que realmente te sorprenderá el nuevo MacBook Pro es en su rendimiento. Integran procesadores Intel Core de sexta generación, los cuales permiten renderizar vídeos o hacer modelados 3D sin inmutarse. La gráfica es hasta dos veces más rápida, con lo que editar con Final Cut, trabajar con Maya o pasar un buen rato con tu juego favorito será una tarea sencilla para tu nuevo MacBook Pro. Incluye almacenamiento flash ultra rápido, lo que permite un arranque casi inmediato y una velocidad de apertura de aplicaciones descomunal. Si hablamos de su pantalla, lo hacemos de la mejor que se ha hecho nunca en un Mac. Esta tiene un 25% más de colores, un mayor contraste y 500 nits de brillo, con lo que consigue unos negros más intensos y unos blancos más luminosos. El sonido es asombroso. Los altavoces se han rediseñado por completo y ahora ofrecen mucha más potencia y una calidad acústica exquisita, con lo que ver películas o escuchar tu música favorita será toda una experiencia sensorial. Una de las novedades más impactantes es su nuevo trackpad. Su control es básicamente perfecto y en cuanto a su teclado, es mucho más preciso y ofrece una mayor velocidad de respuesta al escribir. Incorpora puertos Thunderbolt 3, el puerto más potente y versátil jamás visto antes. Ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 40 GB por segundo. Puedes hacerte con los nuevos MacBook Pro en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com